Yo ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito, video reacción al nuevo gameplay de Battlefield 2042 pues bueno señores resulta que el día de hoy como ya muchos lo sabían el día de hoy se iba a revelar ya se habían lo que era el videito de lo que es el gameplay o de lo que podríamos llegar a ser el gameplay, entonces vamos a reaccionar obviamente yo ya lo vi y estoy 100% seguro que muchos ya lo vieron pero la verdad chicos es de que lo volvería a ver 20 mil veces porque el video es impresionante y la verdad chicos estoy super hypeado, estoy así como que es que de verdad chicos yo creo que lo más seguro es que lo reserve aunque no me importa que salga hasta el 22 de octubre la verdad es que no me interesa pero el problema aquí es de que pues bueno no sé si reservarlo para el playstation o reservarlo para la pc porque pues bueno ya como ustedes sabrán mi playstation pues no ahorita no está funcionando y este y obviamente mi pc pues no lo va a jalar pero yo juego desde el geforce now entonces como yo juego desde el geforce now no sé si realmente este no sé si el geforce now vaya a poner battlefield 2042 en su plataforma pero bueno mientras eso sucede señores vamos a ver el gameplay así de que corre la maestro déjenme le pongo aquí ahora sí córremela maestro córremela no sé si no No, no, no. 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 No puede ser, chicos. Impresionante, señores. Impresionante. La verdad, la verdad, señores. Sin palabras. Esto, esto es maldito Battlefield, güey. Esto, cabrón. Esto es Battlefield, señores. ¡Adiós! Eso va a estar genial, chicos. En serio, güey. De verdad, chicos, que... Me gustó muchísimo. Hay varias cosas, como esta. Es que está hermoso, güey. Es que está hermoso, cracks. Hermoso, hermoso, güey. Eso. Eso, confís. Eso, güey. Es que... Es que eso es genial, güey. Por una parte, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras, güey. Porque de alguna manera, pues es como si llevaras todo el equipamiento en una sola arma. Cuando realmente todo lo tenías que hacer desde el menú. Desde el menú del arma, obviamente. Tenías que hacerlo. De hecho, si podemos ver, o como pueden ver, el arma que trae este soldado. El arma que trae es una Vector. ¿Vale? El arma que trae este soldado es la Vector que vimos precisamente en el trailer pasado. Que, por cierto, si no has visto mi reacción en el video anterior, te la dejo aquí arriba, en la tarjetita. Pero bueno, esto, chicos, la verdad, esto está fantástico. Esto me encanta muchísimo. Yo siempre he sido de la idea de que puedas hacer modificaciones en tu arma en tiempo real. ¿A qué me refiero en tiempo real? O sea, que en el momento que estás jugando. ¿Sí me entienden? Entonces, no me gustaba el hecho de que, por ejemplo, a veces tienes que hacerlo desde el menú. Desde prácticamente el lobby. Tienes que hacer básicamente todo. O tienes que modificar básicamente todo. Porque no puedes hacer modificaciones dentro de lo que ya es el juego. Por ejemplo, en el Battlefield 4. Lo que era en el Battlefield 4, señores. Cuando tú morías y te mandaban a la pantalla donde estaba, o donde está el mapa. Y de hecho ha sido en todos los Battlefield, si mal no me equivoco. Entonces, te dejaba ya sea bien de alguna manera poder modificar lo que eran los attachments de las armas. Entonces, eso estaba súper genial. Eso siempre me ha gustado, güey. Y que ahora lo podamos hacer en tiempo real. O sea, me refiero a tiempo real que mientras estás jugando, tienes los attachments. Y que digas, ¿sabes qué? Todo esto tiene tu arma. Entonces, o sea, realmente eso está fantástico, señores. La verdad, está súper genial el que puedas hacer modificaciones del arma en tiempo real. No sé, habrá mucha gente que no le guste. Porque había mucha gente, o hay mucha gente veterana del Battlefield. No me pude incluir dentro de los veteranos. Porque hay gente que juega Battlefield desde los inicios de Battlefield. Y recuerden que yo empecé a jugar Battlefield desde el Battlefield 3. Entonces, este, de Battlefield 3 para acá yo empecé a jugar. Entonces, a lo mejor mucha gente no le gusta esto. Porque a lo mejor, digamos, de alguna manera van a decir. Es que esto no es realisto. Que diga, perdón, realismo. Esto no es realista. Entonces, chicos, hay que tomar en cuenta que es un juego, señores. Es un juego. Es como en el cuento de las fantasías donde la princesa encuentra a su príncipe azul, güey. O sea, realmente eso no pasa en la vida real, güey. Entonces, realmente, señores, esto es un juego. Entonces, la verdad, esto siento que es lo que están haciendo de poder modificar el arma en el preciso momento. O sea, eso está súper genial, güey. La verdad, güey. Siento que eso está muy, muy chido. A mí, en lo personal, me gusta. Y es como, por ejemplo, en los Battle Royale. En los Battle Royale, cuando tú vas ahí looteando lo que es todo lo que quieres para tu arma. Puedes llevar distintas miras por si la necesitas. En cualquier momento agarras y se la cambias en ese momento. Igual que los cargadores, ¿no? En el cargador, en ese momento, si quieres un cargador corto, se lo quitas y le pones el cargador corto. O, en su caso, le quitas el cargador corto, güey. Y le metes el cargador largo, vaya. Entonces, es algo similar a esto, señores, ¿ok? Es algo similar a esto. Y siento que esto lo están haciendo más que nada enfocado al Battle Royale, ¿ok? Siento que esto lo están haciendo así como que más enfocado a lo que es el Battle Royale. En cuestión de que, pues bueno, obviamente van looteando y todo ese pedo. Y, este, van looteando, güey, pues obviamente para que no estés abriendo, pues como que la mochila o el inventario puedas cambiarlo directamente desde ahí. Como pueden ver, señores, tenemos aquí lo que es la mira metálica, una mira de mediana distancia y una mira de corta distancia. Entonces, aquí tenemos, quiero yo creer que ese es un cargador amplio, un cargador corto. Esto no sé qué sea. Estas son las empuñaduras. Y, pues bueno, esos son obviamente los tipos de cañones que le podemos poner al arma. Ya sea bien el tipo de cañón que puede ocupar esa arma en ese momento. Obviamente no todas las armas van a ocupar el mismo cañón. Pero, pues bueno, igual le puedes agregar ahí lo que es este cañón o ya sea bien el silenciador. Dependiendo de los cañones. No sé cómo se vaya a manejar esto. Si esto lo tengas que hacer desde el menú y colocar todo lo que quieras llevar por si acaso. O de alguna manera ya venga predefinido cuando ya de alguna forma ya hayas desbloqueado el arma al 100%. Entonces, eso no lo sabemos. Lo cual, eso está súper genial. A mí me encantó bastante, chicos. La verdad, o sea, es que de verdad. Es impresionante. Y aparte de eso del C4, del maldito kamikaze. Es algo que se lleva haciendo años, chicos. Años en Battlefield. Y eso está genial, güey. Es que esto está genial, señores. Esto de que puedas así agarrar y cruzar de mapa a mapa. Esto está súper chidísimo. Además, el arma, si se dan cuenta, chicos. Si se ponen audífonos. Cuando vean el trailer, cuando yo no esté hablando. Cuando yo no esté hablando. Entonces, van a poder ver si se está grabando. Entonces, van a poder ver, señores. O van a poder escuchar lo que es el sonido de los disparos de alarma. Lo cual está súper, súper mamón, güey. Ahora, esta parte, señores. Es precisamente lo que es esta parte. Como pueden ver. Al momento de que tú te avientas. En vez de abrir para caídas. Vuelas con las madres esas que no tienen un nombre. Tienen un nombre, pero no me acuerdo ahorita cuál es. Entonces, cuando empiezas a planear con el uniforme. O bueno, en este caso, con el traje especial. Te ponen en tercera persona. Es que eso es lo fabuloso de esto, señores. Te ponen en tercera persona. Eso está súper genial. O por lo menos. Eso es lo que muestra aquí. Acuérdense que siempre es expectativa. Sí, expectativa contra realidad. Por ejemplo, aquí estás planeando. Y automáticamente te ponen en tercera persona. Es que es impresionante. La verdad, chicos. Obviamente, podría aventarme todo un video. Explicando aquí todo este rollo. Podría aventarme. Pues bueno, no sé. De alguna manera saber qué es lo que hay. Qué es lo que traemos equipado. Por ejemplo, en esa parte de aquí abajo. En lo que es en la parte de HUD. Pues obviamente tenemos el arma principal. Tenemos el arma secundaria. Más aparte tenemos lo que es la habilidad. ¿Vale? Tenemos lo que es, creo yo. Creo yo que es así como que la habilidad del jugador. O bueno, en ese caso del operador. Y bueno, en ese caso no sé. Esto quiero yo creer que es como del C4. Y un lanzamisiles. No, no creo que sea lanzamisiles. Parece más que nada como un arma. Y pues bueno, obviamente podemos ver que. Pues bueno, los escuadrones van a seguir siendo de cuatro personas. Hay que recordar que anteriormente. En Battlefield 3 y Battlefield 4. Si mal no me equivoco. Que si me equivoco, que alguien me corrija. Que pues bueno, eran de cinco. Y el escuadrón era de cinco. Vaya, ¿no? Bueno, obviamente pues sí. El escuadrón, pues squad y todo ese pedo. Pues bueno, normalmente deberían de ser de cuatro. Pero el escuadrón era de cinco personas. Entonces, lo cual eso también hacía. De alguna manera que. Pues bueno, obviamente el juego estuviera un poquito más chido. Cuando ibas en patrulla. Pero, pues bueno, de un tiempo para acá. Lo cambiaron a escuadrones de cuatro personas nada más. Entonces, la verdad. Es que está súper genial. La verdad es que me encanta muchísimo, chicos. Sinceramente me encanta muchísimo. Está súper genial. Y luego también tenemos acá por otro lado. Tenemos por otro lado. Por ejemplo, tenemos el helicóptero. Los típicos misiles que es para reparar. El de las bengalas. El tipo de misil que es para disparar automático. Y bueno, obviamente los dos son automáticos. Pero hay que recordar que son así como distintos misiles. Como es el que. Bueno, ahí no lo pasan. A ver si aquí lo vemos. A ver si aquí vemos cuando saca los disparos. Miren, ven. Esos son los misiles que ese es el que tiene. En gombia. Y aparte hay otros misiles que son así como que uno tras otro. No sé si me entiendan. Bueno, entonces. Entonces, pues bueno. De esa manera. Está súper genial. Ahora, esta parte. Aquí donde. Miren eso. Esa es la habilidad. Mira, ven. Era lo que yo les decía. Ven. Es el arma. El arma secundaria. La habilidad. Quiero yo creer que esto es lo del C4. Y esto no sé qué sea. No sé si sea una segunda arma. Que podamos llevar alguna segunda arma. Alguna. Algún lanzapapas. No sé, chicos. No sé la verdad. Qué es lo que sea esta parte de aquí. Pero yo les dije. Les dije. Esto era lo de la habilidad. Ven. Y eso está súper genial. Porque supuestamente dijeron. Que ahora resulta que los soldados. Van a tener habilidades. Obviamente. Cada uno va a tener una determinada habilidad. Lo cual a mí se me hace súper genial. Sinceramente. A mí se me hace súper genial, chicos. Quiero yo creer que esta es una imagen. Así como X. Por así decirlo. No sé qué tenga que ver esa nave. La verdad. Eso está genial también. Al momento de que caen los tanques. Y la verdad, chicos. Siento que este es de los mejores Battlefield. Sinceramente. Bueno, no de los mejores. Pero simplemente. Me refiero al aspecto. De que por fin vuelve otra vez Battlefield. A lo que realmente la gente quiere. Ok. Esto es lo que realmente la gente quiere, chicos. Un Battlefield futurista. Un Battlefield. Que tenga que ver con armas actuales. No con armas ni de la Segunda Guerra Mundial. Ni nada de eso. La verdad. Siento que está súper súper genial. A mí me encanta muchísimo. Y obviamente. Lo del cohete. También me llama un buen la atención, señores. Lo del cohete. Me llama un buen la atención. Miren. Por ejemplo. Este compa que va cayendo. Tiene la habilidad de esta. Que es un escudo. Vale. Tiene la habilidad de lo que es un escudo. Todos traen esta parte de aquí. Todos traen esto. No sé si lo alcancen a ver ahí. Pero todos estos. Todos traen esto. Entonces. No sé que sea esto, chicos. Esto quiero yo creer que sigue siendo lo del detonador del C4. Y pues bueno. Obviamente la habilidad. La segunda arma. Que estamos viendo que es como un tipo revolver. Y este compi. Creo que trae una escopeta. No sé. Pero bueno. En fin. La cuestión, señores. Es de que el gameplay o el trailer. Está súper mamalón. Me encantó muchísimo. La verdad es de que todavía falta. Todavía. O sea. Yo sé que dicen. No manches. Me faltan cuatro meses. Que no sé. Que se van a ir en chinga. Pues yo la verdad. No quisiera que se fueran en chinga. Yo la verdad. No quisiera que se fueran en chinga. Porque cada vez me hago más viejo. Pero bueno. En fin, señores. Espero que les haya gustado el videíto. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues bueno. Quisiera saber sus opiniones. Sus comentarios. Ya saben. Que siempre me gusta estarlos leyendo. Obviamente con todo respeto. Y con un buen criterio. Y bueno. Y eso ya es otro tema. Pero con un buen criterio. Señores. No nada más. Hablen porque Dios les dio zico. Entonces con un buen criterio. El por qué no les gusta. Y el por qué sí les gusta. Y pues bueno. Ya saben. Me gusta leerlos también. Hay sus opiniones. Y hay veces que. Pues bueno. Hasta si hay un comentario que me gusta. Hasta lo llevo a fijar ahí en la parte de arriba. Así de que. Pues bueno chicos. Espero que les haya gustado señores. Espero lo hayan apoyado. Con un like. Todo rico lindo. Que ya saben. Que se agradece un montonazo. 100% si vamos a traer. Lo que es este juego al canal. Obviamente sin dejar. Sin dejar atrás. Lo que es el juego de Raw Company. Obviamente. Entonces. Pues bueno. Esto ya lo estaremos viendo. En su momento. Cuando salga lo que es el juego. Y si es que realmente. Lo podemos jugar. La beta. Si es que realmente. Podemos jugar la beta abierta. Pues bueno. Voy a hacer lo posible. Por poderlo jugar. Así de que. Pues bueno chicos. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan pasado. Muy chido. Entretenido. Y pues bueno. Nos estamos viendo. En un nuevo gameplay. Videito. O directito. Ya saben. Mis directos. Canal de Twitch. Link aquí abajo. En la descripción. Nos estamos viendo señores. Cuídense. Y hasta la próxima. Fum. Cuídense. Cídonce.